Bienvenidos a un nuevo Ranking Autoblog en Ciudad Autódromo. Mi nombre es Paul Sevesta y qué alegría volver a encontrarnos luego de tanto tiempo. Para esta segunda temporada arrancamos con el Renault Sandero RS 2020, producto por demás conocido en el ambiente track day y que a su vez nos han pedido incansablemente durante la temporada anterior así que vamos a la vuelta a bordo a ver cómo le fue al producto de Renault en el circuito 6 del Galvez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.suscríbete al canal.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!